Por cierto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero hizo algunas precisiones sobre este caso del normalista asesinado. En un comunicado aclaró que en ningún momento esta Fiscalía Estatal tuvo en calidad de detenido a los policías estatales involucrados en el caso. La Fiscalía de Guerrero también detalló que no realiza arrestos administrativos, por lo cual deberá de aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los policías. Además de que remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, integrada con testimonios y más de 20 dictámenes periciales, videos de lo sucedido recabados por autoridades ministeriales y múltiples indicios.